Música Quiero por favor pedir que me pongan en pantalla la fotografía de la doctora Brito La doctora Brito que sale en mi reportaje, la doctora Celeste Brito Aquí está la doctora Celeste Brito La doctora Celeste Brito efectivamente falleció El pasado lunes cuando presentaba mi reportaje recibí su, no la conozco, no tenía ni idea de quién era Recibí su fotografía y la notificación de que era una nueva doctora que había muerto de COVID-19 Lo recibí de una fuente autorizada vinculada al Colegio Médico Dominicano Es decir, no fue de que me lo ha mandado un vecino, alguien, no, no, no Era una fuente autorizada Y de hecho en algunas plataformas internas del Colegio Médico Dominicano esto se difundió Pero debo aclarar que la doctora Celeste Brito, conforme al testimonio de su hija Que se ha comunicado conmigo, no murió de COVID-19 Yo conversé con la hija de la doctora Celeste Brito anoche Es una joven muy educada Y me llamó básicamente preocupada Una preocupación que yo perfectamente, y ustedes podemos entender Porque se hizo un funeral, por ejemplo Sé que hay amigos, que hay amigas, que hay personas cercanas Y ella simplemente quiere que se aclare para que todo el mundo sepa O sea, ella no ha mentido, la familia no ha dicho una cosa que no es Entonces, yo lamento primero el fallecimiento de la doctora Sé que es una familia que está de luto y de duelo Y en modo alguno jamás, ni por asomo, quisiéramos sumarle un pesar O un motivo de intranquilidad adicional Así que sirvan estas palabras La fuente de la que les recibí es una fuente, digamos que muy confiable De hecho, pero no es un tema que yo vaya a discutir O sea, no voy a salir, a ver, no, 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 ya O sea, solo quiero aclararlo Quiero aclararlo para la tranquilidad de esta familia Darle el pésame Sentimos su muerte igual que fuera por COVID Según lo que me dijo, tenía otro tipo de problema Me dio un diagnóstico, pero no viene el caso para ustedes Pero sí quiero decirlo, para tranquilidad de esta familia Y para tranquilidad de la gente que estuvo en el sepelio Así que con esto creo que queda aclarado Sí, mantengo todavía esta preocupación por los médicos dominicanos Que están falleciendo o que están graves por esta enfermedad Reunimos, con ellos eran 18, pues son 17 Y lo he rectificado también en el video original que tenía Así que comparto con ustedes este video Con ellos vivos, como queremos Son vivos los médicos que han ofrendado su vida Batallando contra el COVID Como fue el título de hoy del periódico Listing Diario A quien también le agradezco hacerse eco de este trabajo Soy Edith Febles Desde que comenzó la pandemia del COVID-19 En República Dominicana han fallecido 16 médicos Afectados por la enfermedad La primera en morir el 30 de marzo Fue la doctora Mayra Suro Que contrajo la enfermedad en un crucero El primero de abril murió el doctor Isaías Santana Médico y político de Espaillat El 4 de abril falleció el doctor Rafael Reyes en la Antigua Un odontólogo muy reconocido De San Francisco de Macorís El 16 de abril murió el doctor Gustavo Santos Cirujano de Salcedo Y propietario de una clínica Junto a su esposa También cirujana Ella fallecería luego El 6 de mayo murió el doctor Eduardo Martínez en Santiago Médico y propietario de un centro de salud El 20 de junio falleció la doctora Irma Barba Cirujana de Salcedo Meses antes había fallecido su esposo También cirujano El 25 de junio falleció el doctor José Manuel Rodríguez Chelin Propietario de una clínica en Dajabón El 1 de julio murió el doctor Jesús Fulgencio Ginecocs Tetra De San Cristóbal El 15 de julio falleció la doctora Ginette Férez Lora Médico general de apenas 33 años En Santiago El 24 de julio falleció el doctor Armando Cuevas Médico pediatra de Moca El 25 de julio moría el doctor José Luis Castillo Internista Endocrinólogo Director del Centro Materno e Infantil Y Especialidades Un reconocido médico de Santiago El 28 de julio Partía el doctor César Jiménez Brea Médico ortopeda De Santiago El 31 de julio falleció la doctora Mirnalis Wilkes Ogando Médico general De Santiago Nativa de San Pedro de Macorís El 1 de agosto falleció por COVID-19 La doctora Miriam Paredes Anestesióloga y directora del hospital Federico Lavandier de San Francisco de Macorís El COVID-19 también se llevó la vida En República Dominicana del doctor Francisco de Jesús El lunes 3 de agosto Cuando hacíamos este trabajo Fallecía el doctor Miguel Ángel Castro Médico sonografista de La Romana Y la cantidad de médicos fallecidos por COVID-19 Durante la pandemia se incrementaba El lunes 3 de agosto Con la muerte del doctor Cristóbal Cuello Nieto Un reconocido y apreciado médico de Nagua Director del Centro de Diabetes De esa comunidad Debo decirles que tengo noticias De cuatro médicos actualmente Aquejados de la enfermedad Están ingresados Dos de estos galenos Se encuentran en situación delicada Abogamos, aspiramos, rezamos Porque su estado de salud mejore Pero también porque se revisen En República Dominicana Los protocolos de protección para los médicos Qué se está usando Cómo se están protegiendo Porque esto duele Evidentemente lo que estamos viviendo Voy al cambio Y regreso rapidito De una vez